Bueno mis amigos, entonces como en cada fiesta no puede hacer falta el baile Entonces aquí todos los compañeros ya estamos listos para echarnos una pieza aquí del baile Entonces ahí estamos los compañeros Ahí pueden ver que por acá está nuestro adorno de 25 mil suscriptores Sí pues por los 25 mil gracias a Dios los suscriptores Que estamos haciendo esta fiesta y pues no nos podemos ir sin darnos un baile Empiezan a bailar pues porque ahorita sin preámbulos y vas al baile Ahí como pueden ver ya empezó el baile mi gente Bueno tres viejitas mías las primas Quítese ahí Quítese ahí Puede bailar si puede bailar No puede bailar si puede bailar Este es el Marvin Aquí puedes ver a las parejas bailando Ahí está Jenner bailando con mi tía Ahí está mi tía bailando con Jenner ¿Vas a bailar tía? ¿Vas a bailar? No tengo compañeros No te des pareja ahorita Ahorita vamos a conseguir uno No hay pared No hay pared Ahorita vamos a conseguir uno ahí papa Muy bien entonces así es como se lleva la fiesta por acá en este área rural Así es como se disfruta en la fiesta Entonces mis amigos califican ahí ¿Quién es el que está bailando mejor? Ahí están bailando mi papá y mi mamá Por primera vez en un video que ellos ahí están bailando Pues es de mucha emoción y mucho sentimiento Encontraba para mí Al ver a mis padres ahí bailando Efecta De la Tippa Te vale mujer con mujer también ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a celebrar los 100 mil suscriptores. Adiós. Bueno, entonces hablando de que no aprovechó. Bueno, yo no aproveché esta vez para bailar, pero ya será en otra oportunidad. Gracias. Entonces ahí siempre muchas gracias mi gente por acompañarnos en nuestra fiesta y como les decía no pudo faltar el baile verdad en la fiesta, así que nos vemos en un próximo video.